Hola, soy Paco Prieto, defensor del televidente de Canal 22. La nueva ley de telecomunicaciones plantea a los medios de información como medios de servicio a la comunidad, como de hecho un servicio público. Hoy en día, la influencia de los medios, Internet incluido, es mayor que la de la escuela. Defender a las audiencias en su derecho a la educación y a la cultura, a la construcción de valores que incidan en el mejoramiento de las redes ciudadanas, en la construcción de comunidad y de democracia. En busca de apoyarnos mutuamente, los defensores de los medios mexicanos nos hemos venido reuniendo para crear una unión de defensorías de audiencia que nos dé una mayor representatividad para proteger los derechos y las necesidades de las audiencias, es decir, de ustedes. De hecho, el pasado 3 de abril, nos encontramos los defensores con audiencias y estudiantes en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con el fin de invitar a una participación activa para asegurar que sus derechos sean respetados. Hoy en día, es cada vez más necesaria la televisión pública comprometida con la educación y la cultura. En estos tiempos, en que se necesita de una sólida cultura general para distinguir lo bueno de lo malo, lo bello de lo feo, lo ético de lo inmoral, es más que nunca necesaria una radio y una televisión difusores de belleza y de un ejercicio crítico de la inteligencia. En esto es necesario el apoyo de nuestras audiencias, que con sus quejas, sus felicitaciones, sus comentarios, ayudan a establecer una mayor cercanía entre los dirigentes del canal y sus televidentes. La presencia activa a través de correos electrónicos y correos de voz es un modo de orientación y de presión en favor de la creación de vínculos comunitarios de los que tan necesitada está nuestra sociedad en el momento presente. A través de la Defensoría, las audiencias pueden protagonizar un movimiento positivo para continuar mejorando, al menos, la televisión pública. En la sociedad, todo es transaccional. De ahí la importancia de la interrelación de las audiencias con las Defensorías, concretamente con esta del Canal Cultural de México. Nos vemos en la próxima cápsula de esta Defensoría.